Esto nos dice... El Poblano Porque en esta vida solamente nos faltan tres cosas El chupe, las mujeres y tú El Poblano Para el famoso comité Producción esmánica Solo, solo, solo Y la música son el Poblano Esta noche así hacemos un éxito Hoy para ustedes Escúchala, báilala Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, cumbia, romántica Solo me faltas tú Tú Santa Catarina Todos los chamacos Parranderos Para el famoso dosme El bicho de los chesquines 13 Y ahora nosotros Bien, saludos Con la pantalla apagada Con la pantalla apagada Si te volviera a encontrar un beso te robaría Mira como dice El Poblano Es que sigue en mi mente tu hermosa sonrisa Amor, 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 amor Porque te fuiste de mí Ya vinimos, ya llegamos Todo el barrio De la 13 Sur Ya estamos aquí Siempre contigo Poblando Para mi famoso niño Charlie El ruedo calaca El ángel Para mi famoso Gabino Choco De majuelo La chona Maracas Lupita Santi Para el meche ¿Cómo se llama? Y toda la banda que faltó El Poblano El Poblano Si tú no estás aquí No te faltas tú Pase feliz Cuando mires al cielo Veas una estrella villana Recuerda a Lucero Y siempre te voy a amar ¿Dónde es el famoso Brando? El Benillo Brando Todos los famosos Esta noche Desconocidos del sabor Con la voz de Marciano Mariguano Enamorado Entre versos rimas Hoy en tu camina Todos los chicos Enamorados Organización Sejocisgao Fuerte Para el famoso Chico El famoso Pazón El famoso Pazón Me tragué el mosco Para el famoso Miki Chaco Y el cachetas Chaquetas Y el Pazón Y a vosotros Para el famoso El Toñito Juanita Negra El famoso Diablo Chicos Chicos Enamorados ¡Wow! ¡Van a la famosa Brenda! Esta noche Ya lo puedo dejar Ya no puedo reír Ya no puedo reír Como dice Hilo Pazón ¿Vienen? ¡Que suelta! ¡Que suelta! ¡Que suelta! Que suelta robaría Para el famoso Miki Chaco Construye el me ¡Dos mil uno! ¡Como tú ninguno! ¡Dos mil dos! ¡Como tú poblado! ¡Tú hay dos! ¡Dos mil tres! ¡Organización! ¡Balditos Oveños! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Para el famoso! ¡En mi pueblo Juanito Mix! ¡En los dormís! ¡En Chucky! ¡Para el famosísimo Mando! ¡Oigo de mamalón! ¡El poblano! ¡Esta noche! ¡Para el famoso Juan Cordero! ¡Y San Mariano! ¡Que solo le falta! ¡Ella! ¡Wow! ¡Viene! ¡El poblano! ¡Otro cachito! ¡El poblano! ¡Mira cómo dice! ¡En el cielo extrañas! ¡En el mundo mujeres bellas! ¡Yoseline! ¡Tú eres una mejor de todas ellas! ¡En verde famoso! ¡En Charlie! ¡Amor! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡En mi cabeza! ¡Una gorra de herido! ¡Un arete! ¡Chu! ¡Desconociendo ese amor por siempre! ¡Hasta la muerte! ¡El poblano! ¡Ahora el a Tofora de Cretar! ¡Para el corazón! ¡O utilizo! ¡Y San Mariano! ¡Par sad y bronco! ¡Porque díaz! ¡Wow! ¡Ahora el milano! ¡Y San Mariano! ¡C67! Y San Mariano! ¡Quién el Vive! ¡Al demands! ¡Para el famoso悲 allt! ¡Al Esta noche nos reportamos con El Poblano. Lo dice Siete Lápiz y su pequeño pollo Charly. Y la pati, todos le faltaron. El Poblano. Para el famoso Albi, mi niño el Albi. Pago. ¡Isa! El Poblano. Uno de los temas éxitos románticos hoy para ustedes.